¿Qué es la salud mental? Sí, muy contento de estar acá en representación de la Ministra en esta jornada de salud mental que vienen bien como para remarcar el esfuerzo que se está haciendo desde el Ministerio de Salud por el tema este, por este capítulo de la salud mental. Desde el primer día de gestión de la doctora Chala se le dio importancia a todo lo que significa la salud mental, la psiquiatría, la psicología, bueno, todas las ramas y especialidades conexas. Tanta importancia se le dio que creamos una dirección de salud mental que fue trascendente de la organización del CIPROSA. La dirección de salud mental es de donde parten las políticas que se implementan y contamos con hospitales de mucha jerarquía a nivel nacional, por lo tanto creemos que se está haciendo un trabajo bueno y nos viene muy bien aprender y recibir el aporte de la gente que organiza esto. Por eso a la Sociedad de Psiquiatría de Tucumán le agradecemos muchísimo personalmente el haberme invitado y le agradecemos sobre todo por el aporte que hacen al progreso de esta especialidad tan importante para la provincia de Tucumán. Tenemos que decir que estamos tocando temas fundamentales en este momento para nuestra sociedad como son violencia, suicidio, adicciones y justamente estamos articulando a través de ciertas normativas que se han puesto en funcionamiento en el extranjero y que tratamos de que justamente podamos también adecuarlas a nuestra provincia. Debido a eso es que tuvo el 107 el día de ayer la doctora Viviana Crivelli que es profesora justamente de salud pública y junto con el doctor Blake que es el ex ministro de salud pública mental de la Nación con lo que se llama código suicida y código agitación para ver de qué manera justamente podemos abordar a la gente que tiene necesidad y capacitar al personal tanto del 107 como nuevo personal para poder asistir a este tipo de urgencias. Bueno, la Sociedad de Psiquiatras de Tucumán ha tenido la gentileza de invitarme para hablar de dos temas que nosotros venimos trabajando bastante. Uno es la presentación propia del plan Neurociencia Buenos Aires que es un plan que busca integrar el funcionamiento de todo lo que tiene que ver los servicios de neurología, de psiquiatría y los distintos problemas de atención, el adulto mayor, el envejecimiento saludable, que tiene que ver todo parte del desarrollo que estuvimos hablando hoy y esta mañana hace unos minutos. Y por el otro lado, algo que nos preocupa bastante, que también estamos investigando básicamente a nivel internacional y que vamos a intentar instalarlo en la Ciudad de Buenos Aires que es lo que se llama código suicidio, que es cómo correspondería ser el seguimiento de la persona que tiene el problema y cómo es el trabajo para la prevención, la intervención y la posvención de esto. Trabajando con la gente del SAME, trabajando con la gente del primer nivel de atención, trabajando con la gente de las guardias, cuidando al cuidador, trabajando con la gente de policía, con los colegios, cómo es todo el proceso que es algo que, bueno, en Europa se llama código suicidio, que es a partir del emergente, de la llamada o de que pasa el evento, todas las acciones que se tienen que disparar en conjunto. Ir al colegio donde estaba la persona, trabajar con los docentes, con los compañeros, ir a trabajar con la familia, el seguimiento de la persona que hizo el intento, al primer día, a los dos días, tres días, cómo tiene que ser, armar grupos en los hospitales, armar el seguimiento hasta un año después de que se produjo el evento para que no haya recaídas y estar seguro de que la persona se recuperó, cómo lo monitoreamos por teléfono. Bueno, todas esas cosas estuvimos explicando y charlando, que es lo que estamos también tratando de implementar en la Ciudad de Buenos Aires.